Aquí en el paraíso y todo eso nos tiene afectado aquí a nosotros. Aparte de eso, le sumas que al comandante Dani Pérez, que es el comandante de la Guardia del Pueblo, trancó la subida esa arriba, por el lado de la costa y por el lado del paraíso, y no va a pasar ningún tipo de vehículo desde hace tres semanas. A ninguna hora, si la gente tenga emergencia, tiene que llegar hasta La Vega para poderse regresar para el paraíso. Y ya la gente está molesta con eso, y a eso se debe, es que la gente esté trancando mayormente. A lo que está haciendo el comandante Dani Pérez, que es el comandante de la Guardia del Pueblo del Pinar. ¿Y por qué la Guardia del Pueblo cierra esa entrada o la cerro hace tres semanas? Bueno, él tomó esa decisión arbitrariamente, porque hasta ninguno de los guardias tampoco están de acuerdo con lo que tienen ahí día y noche. Hemos hablado con ellos y nadie está de acuerdo con eso. Y él tranco eso, bueno, porque dice que hay inseguridad, pero aquí nunca pasa nada.